Saludos amigos deportistas y bienvenidos a otro programa más de MB Sport TV. Y hoy me acompaña la voz en español del equipo de los Reyes de Tampa Bay, Ricardo Tavera. Hola Ricardo, bienvenido a MB Sport TV. Luis, gracias para mí, es un gusto estar contigo aquí compartiendo. Oye Ricardo, ¿qué te parece si hoy hablamos sobre el este de la Liga Americana? Una división que tú conoces muy bien porque los Reyes pertenecen a la misma. Pero quiero comenzar con un equipo que ha estado batallando y es el equipo de los Medias Rojas de Boston. Y tuvimos la oportunidad de dialogar con Ramón Vázquez. Ramón Vázquez junto a Alex Cora son los dos puertorriqueños que están comandando un equipo en las grandes ligas. Oye, ¿qué te parece si vemos la entrevista? Vamos arriba. Ramón, hablamos de tu experiencia en este primer año como bench coach. Totalmente diferente el trabajo, ¿verdad? Añadiendo varias cosas durante los juegos, antes de los juegos. Haciendo muchos quejos de lo que vamos a hacer durante los días. Pero a fin de cuentas haciendo lo mismo que he estado haciendo desde que llegué aquí en el 2018. Ayudando a Alex y a los peloteros que son lo más importante para buscar formas de ayudarlos para el juego. Y nada, hasta ahora creo que todo bien. ¿Cómo es esa relación de amistad que tú tienes con Alex ahora a una responsabilidad de bench coach? La mano derecha de él, en el caso de que él no esté jugado, ¿tú dirías? No, no es tan difícil. Ale ya lleva tiempo dirigiendo, lo hace muy bien, brillante. Y sabe todas las cosas que quiere tomar durante el juego. De verdad que ha sido bastante fácil. Él se prepara muy bien antes de cada juego, cada partido. Solamente estoy ahí para él, buscando opciones, dándole opciones. Pero a fin de cuentas él se prepara muy bien y en realidad no es tanta ayuda que necesita. ¿Qué te parece el desempeño del equipo en este momento, esta temporada, ya camino a un posible playoff tan cerca del wild card? Bueno, mira, seguir trabajando duro. Obviamente muchas lesiones en lo que va del año, cosas que pasan todo el tiempo. Pero finalmente tenemos muchos peloteros que acaban de llegar. Por ejemplo, Chrisel acaba de llegar, Trevor Story acaba de llegar. Esto a veces pone la cosa un poquito más difícil. La preparación es prácticamente. Ellos están como si estuvieran terminando un sprint training para perderse rédito una temporada con el tiempo que perdieron. Pero definitivamente este momento es crucial. En septiembre estamos bien cerca de lograr lo que en realidad estamos buscando, que es entrar a los playoffs. Así que seguir trabajando duro, jugando el béisbol que sabemos jugar, jugar agresivo, hacer las cosas pequeñas y ver dónde estamos de aquí a fin de temporada. Acaban de subir un propuesto venezolano a pedido Abreu. Háblame de él. Tremendo pelotero, tremendas habilidades. Lo tuvimos en entrenamiento un tiempo. Se lastimó el entrenamiento de un hamstring y no pudimos la oportunidad de verlo un poquito más. Pero lo que estaba haciendo en Liga Menor y lo que habíamos ya visto desde el año pasado. De verdad que un pelotero muy buenos tools, corre muy bien, tiene buen brazo, tiene fuerza. Me encanta lo que hemos visto hasta ahora. Me hablaste del regreso de Chrisel. ¿Cómo se solidifica el picheo con él? ¿Y también cuándo se espera que regrese ver dúo? En cuanto a Verdugo, en verdad, él está disponible ahora mismo, día a día, ¿verdad? Seguimos esperando por él, pero tenemos la expansión del roster, tenemos ese pelotero este que nos está ayudando. En cuanto a Chris, ya en la última salida creo que hizo casi 90, casi cerca de 100 lanzamientos. Lo hizo muy bien contra Kansas City en un momento en que el clima no estaba muy bueno, ya estaba bien caliente. Así que nada, seguir viéndolo trabajar allá afuera, que siga haciendo sus lanzamientos. Y no le queda mucha salida, no queda mucha temporada por adelante, ¿verdad? Así que sé que todos estos lanzamientos que él está haciendo son, como dice aquí, under pressure, ¿verdad? Pero hasta ahora se vio muy bien en la última salida, hizo muy buen trabajo, así que no esperamos nada menos de él. ¿Todavía te queda un año más de contrato como bench coach? Un año más de contrato aquí, así que veremos a ver lo que sucede. Gracias, Ramón. Bien, amigos, ya escucharon lo que nos dijo el bench coach del equipo de los Medias Rojas de Boston, el puertorriqueño Ramón Vázquez. Pero ahora vamos a pasar con la compañera Yocoy Mamata, que tiene una interesante entrevista con un prospecto venezolano. Y este es Wiljer Abreu. Wiljer, gracias por estos minutos. Y ¿quién te da la noticia de que estás en las grandes ligas y que vas a ser el venezolano 471? Bueno, gracias por esto. Y el primero en darme la noticia fue el manager del triple A. Nosotros íbamos llegando de viaje, estábamos viajando de Worcester a Rochester, que íbamos a jugar esa semana ahí. Y cuando llegamos, él me llamó y me dijo que necesitaba hablar conmigo y que fuera a su habitación. Y cuando fui a su habitación, estaban todos los coaches ahí y ahí fue en donde me dieron la noticia. Tu primer equipo con el cual ibas a firmar era con Boston. Por circunstancias de la vida, firmas con los Astros de Houston. Tiempo después, cinco años, en un cambio, vienes a Boston. Sí, yo inicialmente iba a firmar aquí, en esta organización. Y por cosas de la vida, problemas que pasaron, no se dio esa oportunidad. Pero ya después de cinco años, fue que ellos decidieron volver a traerme para acá. Ellos siempre estuvieron pendientes de mí. Yo cuando firmé con Houston, para ese entonces era el escado internacional del equipo. Él me dijo que siguiera trabajando, que siguiera haciendo lo que estaba haciendo, que siguiera enfocado en lo mío. Que en algún momento, cuando se diera la oportunidad, él iba a pedir un cambio por mí y me iba a traer de nuevo al equipo. Y ese 22 de agosto, cuando vienes de la banca a suplir a tu compañero, ¿qué pasó por esa cabeza? Eso fue un momento muy loco para mí. Yo no estaba supuesto a jugar ese día. Apenas iba llegando de viaje, de triple A. Y yo me reuní con el manager y con Cora. Y él me dijo que posiblemente no estuviera en juego, pero que estuviera ready para cualquier situación que pasara. Y obviamente se dio la oportunidad. Y en ese momento, o sea, me puse muy ansioso. Estaba un poco nervioso, pero creo que pude controlar bien los nervios. ¿Qué significó para ti dar tu primer honrón contra los astros de Houston? No puedo ni siquiera explicar el sentimiento. Obviamente, yo no me visualizaba que iba a dar mi primer honrón en contra de ellos. Pero obviamente, la oportunidad se dio. Estaba ahí. El momento se dio. Yo no buscaba dar un honrón. Simplemente hacer lo mío. No estaba tratando de hacer más de la cuenta. Salió el honrón. Hice un buen contacto y obviamente salió el honrón. Y obviamente, o sea, súper feliz. Contento por ese momento. Nos contaron por ahí que tienes una pasión aparte del béisbol. Sí, a mí me gusta la barbería. O sea, me gusta ese mood, como dicen, de la barbería, de cortar pelo. Tengo una barbería en Maracaibo que, gracias a Dios, me va bastante bien. Que la ministro junto con mi esposa. Y es algo que me gusta bastante aparte del béisbol. Cambiando un poco de tema, ¿estarás presente con las Águilas del Zulia en esta temporada? Eso no lo sé. Todavía no lo tengo claro porque tengo que ver si el equipo aquí, Boston, quiere darme permiso para jugar. Si no, qué tanto tiempo. Eso tendría que hablar con la organización a ver qué posibilidades hay. Esfuerzo. Sacrificio. Consistencia. Eso es lo que toma llegar a ser la mejor. Liberty, tu mundo mejor conectado. Con dos motores a escoger. Increíble capacidad de remolque. Extraordinaria capacidad de carga. Diseñada con actitud. Y lista para cualquier terreno. Tu Ram Rebel 2500 siempre está ready. Trabaja para el Weekend. Ram. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Con Metro Bets logras tu jugada ganadora. Continuamos con este programa de MB Sport TV Llegó el momento del análisis Metro Bets With Cesar Sportbook de Casino Metro Y Ricardo y amigos televidentes ¿Qué te parece si hablamos sobre el este de la liga americana? Como lo mencionamos al principio del programa Una división que ha sido comandada por el equipo de los Orioles de Baltimore Ha sido el equipo consistente hasta el momento de esta división ¿Qué te parece cómo está jugando el equipo de Baltimore? Mira, el equipo de Baltimore está increíblemente invencible Ha sido una sorpresa este año que Baltimore haya estado en esta posición Dieron luz el otro año pero comenzaron a cambiar sus prospectos o sus principales gentes Pero ahora Baltimore resucitó Recuerda que los Rays ganaron muchos partidos consecutivos Y entonces Baltimore resucitó y está dando la pelea Y no quiere bajarse del primer lugar Oye, no creo que se baje Yo creo que los cambios que han hecho Y las posibilidades con Arley Rochman en la receptoría Bonderson en el campo corto En un momento dado Cedric Molling se lesiona Y el equipo trae al jugador del equipo de los Yankees Aaron Hicks a sustituirlo Sin Haze está jugando muy bien Cedric Molling regresa Y el día del cambio el equipo de Baltimore trae a Flattery El lanzador donde solidifica su staff de lanzadores abridores Pero como mencionaste el equipo de los Rays Ha sido un equipo que ha ido de altas y bajas Comenzaron como mencionaste con un inicio de temporada increíble Luego en el mes de julio como que bajaron la intensidad Por eso es que viene el equipo de Baltimore que ha jugado consistente Y se captura esa primera posición Y ahora nuevamente los bates del equipo de los Rays de Tampa Bay Vuelven a surgir Claro, mira, siguió Randia Rosarena Está muy bien Fue un mes fatal julio para casi todo el equipo Yandy Díaz muy bien Se lesionó Margot Pero está resucitando también Isaac Paredes Y todos los muchachos han ido colocándose en una posición de bateo muy buena Han podido resolverle al equipo Y por eso el equipo se ha mantenido detrás de Baltimore Ganando y ganando Pero vamos a ver en las últimas y pocas series que quedan Oye, hay que saber que Chase McLanahan Que estuvo en todo momento lanzando muy bien Por el equipo de los Rays de Tampa Bay Se lesiona Era un posible candidato al principio de la temporada Se lesiona, no va a estar hasta la temporada de 2025 Y llegando al final del Threat Deadline El equipo adquiere a Aaron Sibali Que junto a Glasnow, que viene de lesión Y Zach Eflin Se convierte en el trío de Aces con Leder Y ahora el novato Taz Bradley Claro, mira Letheo, Sibali, Eflin, Glasnow Y ahora Taz Bradley que viene Yo creo que va a ser una combinación de abridores grandes Para las finales de las Grandes Ligas este año Y hay dos equipos, Ricardo y Amigos Televidentes Que no nos podemos olvidar Y es el equipo de los Mediarroas de Boston Y también el equipo de los Azulejos de Toronto Que están en la pelea Va a ser sumamente interesante Estas últimas semanas en Grandes Ligas Para ver quién de esos equipos Procede a jugar en los playoffs Porque no nos podemos olvidar De lo que está sucediendo En el oeste de la Americana Con los Marineros de Seattle Los Astros de Houston Y el equipo de Rangers Que está disminuyendo en su balance Para llegar a los playoffs Bueno, mira Con la lesión de García En los Rangers de Texas Eso es un punto muy importante para ellos Yo creo que eso le va a traer mucho problema Van a perder mucho más juegos Yo creo, no sé, pero no soy Tal vez el gran especialista En análisis para la división oeste De la Liga Americana Pero creo que se van a quedar fuera De la contienda Y eso que tú estás diciendo Es sumamente importante Para el análisis que estamos haciendo Del este de la Americana Porque si Texas se cae Hay dos posibilidades Los Azulejos de Toronto Y los Mediarrojas de Boston Bueno, Ricardo Agradeciendo tu participación En este análisis de MetroVets With this our Sportbook En Casino Metro Vamos a ver ahora Lo que nos dice Precisamente el dirigente De los Mediarrojas de Boston Alex Corr Alex, bienvenido nuevamente a Missport Gracias, brother Un gusto estar contigo Oye, háblame Del performance Del equipo De los Mediarrojas de Boston Durante esta temporada Bueno, estamos a cuatro juegos en medio De Walker No es donde queríamos estar Pero es donde estamos Y tenemos oportunidad Nos queda una serie Contra Toronto Que es grande Otra contra Texas Pero lo más importante Tenemos juego hoy Y así es que lo estamos viendo Día a día Ganar Y mirar a ver Lo que tenemos que hacer Y sabemos que hay equipos Que están jugando en contra Que están en la pelea Así que Es seguir ganando Nos pusimos en una situación difícil Pero es lo que es Y hay que seguir batallando Nos quedamos con los jugadores Que teníamos Obviamente venía A Whitlock Sale Hawkey Story De la lista de lastimados Así que Contamos con ellos Y están jugando para nosotros El golpón está bien Tenemos a Kenley Tenemos a Martin Tenemos a Shriver Tenemos lanzadores Que están haciendo Un trabajo excelente Así que Obviamente El tren de juego Se ha puesto Mucho más cargado Jugamos 16 juegos corridos Hace dos semanas Ahora tenemos día libre El jueves Que nos va a ayudar Pero después de eso Creo que tenemos 12 corridos Así que Tenemos que estar preparados Para lo que viene Oye Háblame de la relación Con Ramón Vázquez Porque es la primera vez En la historia De que un dirigente puertorriqueño Y un bench coach puertorriqueño Están en una grande liga No, Ramón es un tremendo hombre De béisbol Además de buena persona Este Obviamente nuestra relación Va Desde hace mucho tiempo Desde 1996 Estamos juntos En el béisbol Pero en cuestión De lo que él hace A diario Su preparación La comunicación Como vir el juego Como nos ayuda En la parte De estructura Ha sido tremendo De verdad Que es súper orgulloso De él Oye De lo más que se habla De ti Es que siempre Haces algo Donde el equipo No se espera Y siempre Alex Cora Hace magia Con el equipo ¿A qué se debe eso? Yo no sé si hago magia El año pasado Llegamos último Así que Este Nada Uno tiene que prepararse Tenemos muy buenos jugadores Este Una gerencia Que se preocupa Por la organización Y obviamente Unos dueños Que Que ponen el billete Donde tienen que ponerlo Bueno Gracias Ale Unete hoy a Liberty La red móvil Con mejor cobertura En Puerto Rico Para que te mantengas Bien conectado En la playa En la ciudad En la montaña Y en cualquier punto De nuestra isla Cámbiate hoy A la mejor red Liberty Tu mundo mejor conectado Te enteraste Si mi amor Ahora puedes sacar El marbete digital Sin salir de tu casa Con tus pijamas Fabulosas Sin estrés Sin papeleo Ah Y sin la longa De las filas Para que luego te digan Se nos acabaron Los marbetes Mi amor Uy Eso me ponía malo De los nervios Acceda la aplicación Sesco Digital Y sigue las instrucciones Escanea el sello de peaje O ingrese el número manualmente Renueva el marbet Y selecciona Point Guard Como tu seguro obligatorio Y listo Márcalo digital Con Point Guard Ofrécele a tus empleados Y clientes Un ambiente limpio Y seguro Con Prime Janitorial Los expertos en desinfección Y sanitización profesional Con más de 20 años De experiencia Personal especializado Y certificado Prime Janitorial Utiliza los protocolos correctos Equipos de alta tecnología Y productos efectivos Contra el COVID-19 Y otros virus Ve a la segura Llamando a Prime Janitorial Los expertos en desinfección Y sanitización profesional 787-840-3942 Ponce Plaza Hotel y Casino Un hotel boutique Localizado en el casco urbano De Ponce Ponce Plaza es el lugar perfecto Para quedarte durante tu viaje De negocios O descubrir con tu familia A la ciudad señorial Deleita tu paladar En el Lola Electric Cuisine Y Melao Coffee Shop Ponce Plaza Hotel y Casino Ahora con amplios salones Para actividades Disfruta del mejor ambiente En el Viva Lounge Y prueba tu suerte En nuestro moderno casino De la plaza Llámanos al 787-813-5050 O visita PoncePlaza HotelenCasino.com De regreso a MB Sport TV Ricardo y amigos televidentes Escucharon lo que dijo El dirigente del equipo De los Medias Rojas De Boston Alex Cora Sobre las posibilidades Del equipo Camino a la postemporada Pero con otro jugador Ricardo Que hablamos Son de aquí Precisamente De los Rays de Tampa Bay Y me refiero A Erasmo Ramírez Erasmo Ramírez Un nicaragüense Un estelar Tu sabes que al principio Era abridor De nuestro Tampa Bay Rays Lo convirtieron a relevo Y ha ido desarrollándose Aunque lo han cambiado Lo cambiaron a los marineros De Seattle Después pasó A los nacionales De Washington Y así sucesivamente Pero los Rays Como es una persona Muy educada Como es una persona Un as en el montículo Decidieron adquirir Los servicios De Erasmo Ramírez Otra vez Y creo que está haciendo Un trabajo espectacular Bueno vamos a ver La entrevista Erasmo 2015-17 Jugaste aquí en Tampa Bay Ahora regresas A la grande liga Con Tampa Bay Bueno pues te puedo decir Que gracias a Dios Pues ha sido Una bonita experiencia De regresar al equipo Y más saber Que estoy viviendo acá Mi esposa es de acá Ella vive aquí en Florida En Saint Petersburg Nos conocimos Cuando estaban jugando Para Tampa Y tener la oportunidad De estar en casa Y jugando con el equipo De casa es lo mejor Y con favor de Dios Pues hacer el trabajo Lo importante Un equipo que está compitiendo En una división del este Bastante fuerte Pero posiblemente Ya en camino A unos playoff Así digamos El equipo está ahí Luchándola siempre Todos los jugos son importantes Cada pitcher es importante Cada inning es importante Y por eso te digo Pues también De que cada Cada vez que vaya a lanzar A hacer mi trabajo Va a ser una de las cosas Más importantes En mi mente En mi carrera Y sobre todo pues Para todo lo que es el equipo Y en el caso tuyo Se te utiliza como abridor También el relevo medio Porque muchos de estos lanzadores En algún momento Se han lesionado Y tú has sido pieza clave En esta rotación Bueno gracias a Dios Pues me dieron El voto de El voto de la confianza Y no le fallé En el sentido De agarrar inning Ir profundo en los juegos Par de picheos Pues que normal Pues al ser humano Vas a fallar Y los otros Pues que los otros Bateadores no van a fallar Pero el equipo ha respondido Para atrás Los bateadores están tremendos La defensa está buscando Cómo siempre estar al 100% Todos los juegos Y estar ahí Pues disponible Para que todos los juegos Es lo más importante Para mí Un buen año para ti Porque también pudiste Representar a tu país Nicaragua En el pasado clásico mundial Háblame de esa experiencia En el clásico Es súper emocionante De verdad Fue la primera vez Que Nicaragua pasó Y esa fue mi segunda vez Con la selección En toda mi vida La primera fue En el preclásico del 2012 Ya en Panamá Pero no pasamos Y ya cuando lo representé Este año Fue ya estando en el clásico Pero Lastimosamente Pues no ganamos Ningún juego Pero Tener el sabor Y tener esa experiencia A como dicen Cuando tenemos el cafecito Aquí en Grandes Ligas Fue casi el cafecito En el clasificatorio Y con favor de Dios Se vuelva natural Háblame de jugar En Miami Donde hay muchos Nicaragüenses En esa ciudad Se vivió Se vivió Se vivió Cada juego Ese ánimo Esa vibra De tanto El equipo Nicaragua Como el equipo adversario Todo dando el 100% Disfrutando Del sabor latino Del béisbol latino Y gracias a Dios Pues se vivió bien Y con calma También no hubo problema Oye Otra de las cosas Que te hemos visto Hacer con el equipo De los Reyes de Tampago Y que te lo has disfrutado Es que estuviste Los otros días Leyéndole cuentos A los jóvenes Háblame de esa experiencia Porque siempre que vamos Fuera de cámara Se te marca una sonrisa No pues De verdad Ha sido una de las cosas Que Después que tuve mis niños Leerles historias de cama A ellos Pues cambió mi vida también Y antes de eso Nos mandaban a los colegios A estar hablando con los niños Era diferente para ese tiempo No tenía hijos Pero leerles a ellos Verlos sonreír Interactuar con ellos Pues es algo que Uno no puede ni expresar Qué tanto es La alegría que le brindas a ellos Háblame de la evolución Que ha tenido el béisbol Allá éramos Pues te digo Cuando estaba creciendo Era muy conocido El equipo de Nicaragua Siempre dando lucha En todos los torneos Pues Como pasa en el béisbol De repente hubo una época Que comenzó a decaer Lo que es lo ganando Los juegos ganados Pero siempre Nicaragua está representando Siempre ha estado En las luchas Pero Verdad O gané por una Siempre va a ser Ganaste o perdiste Entonces Al final Pues el récord No ha estado tan bueno Pero En los últimos años Ya Nicaragua Está remontando Su legado De ser béisbolero Y uno de los pasos Más grandes Fue Clasificar En el clásico Bien amigos Escucharon lo que nos dijo Eramos Ramírez Y Ricardo Como bien lo dice Es un pelotero Sumamente inteligente Que saca de su tiempo Para compartir Con los jóvenes Que vienen acá Al Tropicana Field Y les lee libros Y otro Joven Que pertenece A este equipo Que está luciendo muy bien Que lo acaban de subir Es el mexicano Jonathan Aranda Es un prospecto Casi un niño Ha matado Las ligas menores Originario de Tijuana México Jonathan Aranda Un espectacular Jugador Desde jovencito Con los Tampa Bay Rays Pero aquí está La entrevista Para más Jonathan Háblame De cuán fácil O difícil Es estar Triple A Luego Grandes Ligas Vuelven a Triple A Grandes Ligas Y Tener que prepararte Ahora en Grandes Ligas Para jugar varias posiciones Bueno Este Si es algo difícil Primeramente Lo mental El subir y bajar Yo creo que es algo Que uno no quiere Pero es parte del proceso Uno tiene que aprender A trabajar con eso Cuando va empezando Su carrera Yo creo que a la mayoría Le pasa Muchos no Pero pues es parte De la carrera Y bueno Ahora Llevar un rol aquí En Grandes Ligas Es diferente También es una parte Mental muy grande El venir Un pinche Cada dos Tres días Bueno es parte Del proceso Y hay que ajustarnos A eso Estás jugando Primera base También estás jugando En el cuadro interior A veces te pone El outfield Si Jugar todas las posiciones También varía mucho Tener esa mentalidad Para cada una Poder hacer esos ajustes Muy rápido Jugar Practicar una posición Y después jugar otra Es parte Es muy difícil Hay que estar Muy mentalizados Para eso Hablando de esa mentalidad ¿Cómo tú te preparas Para hacer eso? No solamente mentalmente Físicamente Bueno en lo mental Si me costó Me costó Me ha costado Mi carrera A aprender a ajustarme Pero yo creo que eso Ya lo sé ajustar Y en lo físico Bueno siempre Repetición tras repetición Seguir trabajando En los pequeños detalles Háblame de tu experiencia Jugando con el equipo De México En el Clásico Mundial Bueno una experiencia Muy bonita De las mejores En mi vida Fue una adrenalina Diferente Nunca había vivido eso Yo creo que Ni en mi debut Sentí esa adrenalina Como la sentí ahí La afición Todo el estadio lleno De México Bueno fue Fue algo muy bonito Que quisiera volverlo a vivir Hablando de la afición El parque estuvo lleno Llegaron bien distante El equipo de México Si el parque estuvo muy lleno Este en Arizona El estadio lleno A favor de nosotros En Miami Fue una cosa muy diferente No estuvo a favor de nosotros Pero igual Se sintió Muy bonita la experiencia Oye Y que te parece Haber jugado En ese equipo de México Con dos compañeros de aquí Con Randy Arosa Arena Isaac Paredes Si bueno Es muy bonito Tener a dos compañeros En el mismo equipo Y tenernos aquí Esa experiencia con ellos Que pudimos vivir allá Fue muy grandiosa Y poder estar compitiendo Aquí juntos Por un lugar Y ahora Las expectativas De Jonathan Aranda Es lo que resta de la temporada Bueno Estar aquí A apoyar al equipo Tenemos el objetivo De pasar a playoff No solo en el wildcard Sino que queremos Quedar primer lugar En la división Y bueno Siempre hay que buscar Mejorarse como equipo Año tras año Gracias Para proteger lo que importa Cuenta con la solidez Y el servicio Del grupo Universal Lo que importa En la vida Universal Comprometidos Con Puerto Rico Tengo mucho que agradecer Con mis tres brillantes hijos Jorge Mi ingeniero De Mayagüez Que hizo esta casa Con sus propias manos Ana María Mi doctora Que también Estudió derecho Y José Que adquirió Todos los servicios De Liberty Y ahora tiene Más beneficios Sal ganando Con Liberty Clause El nuevo programa Que te da ahorros Y beneficios Al combinar Tus servicios Del hogar Con móvil Liberty Tu mundo Mejor conectado Con MetroBets Logras Tu jugada ganadora Bien amigos De regreso En BISPORTV Y hemos llegado A la parte final De esta edición Y quiero agradecerle A mi amigo Y la voz oficial En español Del equipo De los Reyes De Tampa Bay Ricardo Taveras Luis Gracias Por invitarme Al programa Para mí Fue un gusto Compartir contigo Estos gratos momentos Oye Ricardo Y para los amigos Que nos están viendo Que quieran escuchar La transmisión De los Reyes Bueno En MLB Tienen que bajar El app De Reyes Béisbol En español Y también Estamos en una estación Local Que es WQBN 1300 AM Y 106.7 FM Bueno Ricardo Nuevamente Agradeciendo Tu participación En BISPORTV Y a ustedes Amigos televidentes Agradecido Que estén en sintonía Con nosotros Esperamos Que este programa Haya sido de su agrado Y nosotros Nos vemos La próxima semana En BISPORTV Por aquí Por Guapa Deportes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!